Yeah, Ginkgo, no hay fin del mundo en 2012, no lo hay Hasta los cojones de las canciones de amor, llego Ginkgo, NK, AK, el pintor Yo también tengo sentimientos pero en un tema o dos, no en un disco entero, vete a la mierda Por favor, de cada mil bases, mil son melancólicas Mírame a mi tengo cierta demencia crónica, la tinta de mi boli es mi única tónica Y me siento bien si en los directos te quedas afónica Como dice Demo, es mi virus vital, por mucho que me pase no me curarán del rap Y si me curan intentaré volver a caer en la enfermedad Me arrodillo ante el R.A.P., no ante su majestad Que te trate con desprecio es algo obvio, como que a todas las tías que conozco les gusta anoche este insomnio He visto reír y he visto llorar a gente con tus temas pero de la pena que das Si te das por aludio es que debe ser cierto, yo vi al R.A.P. cuando dijeron que había muerto Si de verdad estaba muerto es que tengo un sexto sentido Y si no lo estuvo nunca es porque nunca me di por vencido La unión hace la fuerza pero la soledad te hace fuerte Rapeo hasta que acierto y lo hago a muerte Dicen que habrá un día en que mi garganta quebrará Hasta que eso pase la tendré que aprovechar La vida se desgasta y las personas te abandonan Notas que eres famoso cuando tu estilo clonan No dejo esto, no lo hago ni en broma Y si alguna vez lo hago es que mi mente quedó en coma Pero tranquilícense que volveré a resucitar Cagada tras cagada toca rectificar Lucho por vivir pero en la muerte quien me desea Ven conmigo, escribamos nuestra obisea Arrítmico ser de brillante armadura Mi espada es el hardcore y por ahora perdura El drama puro es el afán de superación La música más comercial son tus canciones de amor Y lo seguiré diciendo hasta cuando no haga falta Hacer versiones es como caminar de espalda Te puedes tropezar con el más mínimo bache Tu futuro estará más negro que un azabache No admito, Zantoche, en este cuadrón Debeis ser duros como la escorio de los taros Persistiendo por seguir como Mike o Dermes Entre yo y el rap no se opone ni la muerte Llamadme Ginko, de vuestras mentes presidente Soy pesadilla oficial de Angela Merkel Mirad a este tío, siempre está luchando Espíritu de guerra como el de Falcón Soy de la Cruz Campo, los mejores combatientes Sierra de Aracena, el rap más ardiente No somos fresh, somos persistentes Llegamos por nosotros mismos, no por la gente Subimos a la cima y se nos quedó corta No soy el mejor, ni tampoco me importa Suficiente con que escuches esta canción Y digas, joder, esto es hardcore ¡Suscríbete al canal!